Bueno jóvenes, vamos a lo que vinimos. Yo a tratar de enseñarles y ustedes a tratar de aprender. Entonces hoy vamos a ver esta clase que es más pesada. Yo no iba a dar esta cosa tres veces, olvídate. Vamos entonces a hablar del tracto gastrointestinal. Bueno, la ventaja de esto relativamente es que hemos tocado ciertos temas referentes a este asunto y creo yo, creo yo, quiero creer yo que teóricamente pues hay cosas que podemos más o menos ver de forma un poquito superficial si es que el término aplica. O sea, no tenemos que matarnos aquí viendo todos los detalles al 100%. Prit, si está atrás el cielo, de repente vas a poder con este fondo oscuro, ¿no? Nosotros vamos a hacer un timelapse por el tiempo real. Ahorita son como las 5 y 40. Esto me va a tomar como una hora y media, así que definitivamente se va a hacer de noche. Curioso, ¿no? Después lo veré cuando queda grabado. Bien, vamos a lo que vinimos entonces. Ok, vamos a hablar hoy nosotros de varias cosas. De la boca, la cavidad oral, del esófago, del estómago y del intestino en general, incluyendo el colon. La próxima clase entonces hablamos de los órganos asociados, ya eso es otro tema, ¿ok? Sobra decir que todo este tracto gastrointestinal o tubo digestivo que son esencialmente términos afines es para obtener nutrientes de lo que tú tragas, de lo que tú ingieres. Vamos a ver esos procesos más o menos cómo serán. Lógicamente yo agarro aquí, este es el mejor pan que existe, ¿no? Bueno, el panipsillo boom integral, obviamente pues ya está un poquito, no está completo. Cuando tú comes esto, eventualmente pues eso se degrada a un montón de cosas, esencialmente carbohidratos. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ¿cómo ocurre eso? Más que todo es fisiología y bioquímica. Pero, ¿qué tejidos son los que favorecen eso? Son los que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y ya tú sabes que todos esos epitelios que recubren tu tracto gastrointestinal sirven como una barrera epitelial, agarra de abundancia, que entonces va a ser parte de la inmunidad innata. Entonces, tú y yo tenemos un montón de estructuras en el tracto gastrointestinal que favorecen toda esa digestión. Todo lo que es la cavidad oral, tu tubo digestivo se mueve sin que tú lo controles, ahí participa el fenómeno este de las neuronas ganglionares, tienes una montón, cualquier cantidad de glándulas, que se quedan un montón de cosas necesarias para esa digestión. Y lo más importante, mientras yo estoy hablando, y probablemente ustedes estén escuchando, así sea en tiempos asincrónicos, tu tracto gastrointestinal está funcionando. O sea, tú no lo vas a controlar. Y eso ocurre gracias a que tienes un montón de enzimas, tienes un montón de hormonas y de mediadores de tipo neural que controlan eso. Entonces, tenemos un sistema que es colectivamente neurohormonal. Entonces, vamos ahí viendo cada uno de esos fenómenos desde el punto de vista de tejido, o sea, desde el punto de vista histológico. Bien, en términos generales, porque hay ciertas excepciones a la regla, tú vas a ver que todo tu tubo digestivo va a compartir esencialmente las mismas capas. Primero, un epitelio. Segundo, una lámina propia. Debajo, este músculo liso que estás viendo aquí delgadito, que esa es la capa muscularis de la mucosa. Debajo, la submucosa, la ves aquí, ¿no? Y más profundo, viene una capa bien prominente de músculo liso. Eso es lo que llaman capa muscular propia. Yo le digo muscular propia, he visto que a veces le llaman muscular externa. No está mal, pero bueno, para cada católogo tiene distintos nombres. Y por lo general, el tracto gastrointestinal tiene una membrana cerosa que lo reviste, sobre todo para los órganos que son intraperitoneales. Siendo una excepción, por ejemplo, el esófago este que vemos aquí, porque el esófago, tú debes saber ya que no está dentro del peritoneo, el esófago está acá arriba, en el cuello. Por lo tanto, va a tener una capa externa adventicia muy similar a la que conocimos en el curso, en la clase del sistema circulatorio, cuando hablamos de las venas y las arterias más grandes. Sobra decir que afuera, este epitelio es un epitelio escamoso. El epitelio escamoso, tú nomás lo encuentras en el tracto gastrointestinal, en la vía orofaringia, esófago, y al final, en la región anal y perianal. ¿Ok? Entonces, esto aquí sería más bien un esófago. Bien. Ya conoces esto que está aquí a la derecha. Es un colon con su clásico epitelio cilíndrico simple, con células calisiformes y microvelocidades. Ves la lámina propia de él. La lámina propia del colon puede tener cualquier cantidad de linfocitos, plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Recuerda que colectivamente todo eso forma parte del mal que ya ha sido mencionado en las clases anteriores. Lo que sí no debe haber en el colon y en ninguna parte del tracto gastrointestinal son neutrófilos. Cuando tú ves neutrófilos, eso es anormal, porque algo está llamando el neutrófilo a pelear. Algo como, por ejemplo, un agente infeccioso, por ejemplo, un ataque autoinmune, por ejemplo, una reacción frente a algo potencialmente tóxico. Entonces, hay que investigar por qué hay neutrófilos en el tracto gastrointestinal. No es normal. Sin embargo, todos los otros lococitos pueden ser hasta cierto punto, pues, esperados. Colectivamente, pues, tú agarras entonces tu epitelio, independientemente de cuál sea, y tu lámina propia, y eso constituye la mucosa. Mira, mucosa no quiere decir que se cree temoco, porque, por ejemplo, el esófago, que es epitelio escamoso, también se llama mucosa escamosa. La mucosa es un tejido que reviste un tracto visceral. No solamente gastrointestinal, porque hay mucosa respiratoria, hay mucosa urotelial. Mira, hablando de urotelial, eso no secreta muco. Por lo tanto, mucosa no quiere decir que se cree temoco. Repito, mucosa quiere decir un epitelio que reviste a nivel interno, a nivel visceral. O sea, a veces tú crees que mucosa es igual a muco, y verdad, pues, yo sé que los términos pueden confundir, pero no es así. Y aquí viene esta capa de músculo liso bien finita, que esa es la capa muscularis de la mucosa. Esa capa marca el límite, la frontera, entre la mucosa y la submucosa. Ve acá la submucosa, que tiene más que todo tejido conectivo esencialmente denso y regular, y encuentras aquí unos vasos y unos nervios más grandototes en comparación con lo que verías acá arriba en la lámina propia. La metacón colon, esta vez con un protocolo donde las caliciformes tiñen bien moraditas, aquí con el cruzor, la capa de músculo liso de la muscularis de la mucosa, y aquí sí se ve mucho con más mejor, con mejor detalle, el fenómeno este de la submucosa, con su tejido conectivo denso y regular, y los vasotes prominentes que tú encuentras a ese nivel. Aquí se ven parte de ellos. Bien, la submucosa, como te dije, está en los vasotes aquí bien prominente, y aquí tú también vas a encontrar muchas neuronas de tipo ganglionar, ya tú las conoces, ¿no? En este caso, colectivamente, las neuronas ganglionares que se encuentran en el submucoso van a recibir la denominación de plexo de Meissner, o sea, son neuronas que tienen función de controlar, por ejemplo, funciones autonómicas como el peristaltismo. Ya sabes que a nivel submucoso puedes encontrar, por ejemplo, a las glándulas de Brunner, y también el mal de las placas de Peyer, que conocimos nosotros en la clase anterior. La meta acá, la misma imagen, buscando más profundo, ves aquí la submucosa con el tejido conectivo denso y regular, y este grupito aquí que le dice sum, ves que son las clásicas neuronas ganglionares que nosotros conocimos en las clases anteriores, acompañado de sus celulitas satélites. Bueno, voy rápido aquí porque, pues, se supone que eso ya nosotros lo conocemos de las clases anteriores. Finalmente, más acá abajo, más profundo, se encuentra la capa muscular propia, repito, también le llaman capa muscular externa. Lo que pasa es que a mí me gusta decirle así porque realmente esa capa se subdivide. Hay capas que son internas, capas medias, y otras capas que sí va a ser externas. Por lo tanto, es como una especie de redundancia. Por eso es que a mí es más fácil llamarle capa longitudinal, capa muscular propia como tal. A veces que son dos capas, a veces que son tres, como en el caso del estómago. El punto es que acá abajo, más profundo, encuentras una capa que por general una es circular y la otra va a ser la más profunda longitudinal. Son las capas que se contraen y permiten el fenómeno este del peristaltismo. Lógicamente acá, ya lo sabes, encuentras otro grupo de neuronas ganglionares. Estas pertenecen al plexo de Auerbach. Yo cómo me acuerdo de eso. Auerbach porque va como de atrás. O sea, estas están más atrás. Mientras acá arriba están las de Meissner, acá están las de Auerbach. Entonces, colectivamente, todas esas neuronas ganglionares son las que conforman lo que se denomina el plexo mi-entérico que decía en la diapositiva anterior. Que ese es el que va entonces a controlar todos los movimientos autonómicos, automáticos, que tú no controlas y ni te das cuenta y ocurren en tu tacto gastrointestinal. ¿Te gusta o no te gusta? Puedo hacer el intento si quieres. A ver, esta agua aquí que tengo. Yo la degluto y después de eso sepa Dios qué va a pasar con esa agua. Pasa por todo mi tubo gastrointestinal y yo ni estoy controlando eso. O sea, eso pasa cada rato y yo eso no lo controlo. ¿Quién lo controla? Mis neuronitas del plexo mi-entérico junto con otras hormonas que favorecen todo este procedimiento. Bien. Cuando doy clases aquí desde la casa sin hacer. No importa, ni modo. Con respecto a los órganos intraperitoneales, luego de la capa muscular propia va a venir otra que se llama el tejido subseroso. Ahí tengo que traer algo de tejido conectivo bastantes vasos y tejido de pozo que es variable. Y más externo encuentras una capa de cerosa que reviste esos órganos. Esa es la capa del peritoneo y eso es mesoterio. Creo que ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Ves cómo es una capa externa que va a revestir estos órganos intraperitoneales? Repito, siendo el esófago en sus dos tercios superiores, la excepción porque acá arriba está revestido una capa de tipo adventicia. El mismo colon que en antes ve aquí el músculo hizo la capa muscular propia, los vasotes prominentes, las neuronas ganglionales del plexo de Auerbach y acá abajo hay grasa y hay tejido conectivo sobre todo del axón adenso y regular. Eso es medio variable, no es que eso esté escrito de que fijo, fijo en piedra. Y encuentras mucha vascularización aquí y acá más profundo vendría la capa de tejido epitelial plano simple en la capa de mesotelio que en esta región le puedes llamar perfectamente pues peritoneo. Bien, entonces ya sabemos también que todo nuestro tacto gastrointestinal comenzando desde la cavidad orofaringea con el tema este de la nieve de Waldeir y las tónxilas hasta todo el resto hasta que llegamos al colon y el recto todo eso está lleno de un montón de tejidos limpoides. ¿Por qué? Porque esta agua que yo me estoy tomando pues no estará sucia porque no la coge de una charca pero tampoco está estéril. Por ejemplo, yo no sé para decir que el agua así esté estéril pero esto no. Esta tapita no está estéril. Aquí hay un montón de bichos que pues por suerte yo no veo porque si los veras no quisiera tomar nada pero ¿por qué yo no me enfermo? Porque yo estoy lleno de un tejido de tipo linfoide que me protege de todos esos potenciales microorganismos que pueden estar allí. que son potencialmente patógenos. Cuando viene la enfermedad cuando yo ingiero un bicho potente un bicho que mi sistema inmune no conoce y entonces pues ahí sí vienen los desbalances que en el tracto gastrointestinal sobre todo se va a manifestar como diarrea. Diarrea esencialmente a veces vómitos esos son los síntomas clásicos. Eso sí, son cosas leves mi sistema inmune lo derrota porque nadie vive con diarrea. La diarrea como dice es autolimitada. Así como comenzó uno, yo no sé que me va más de un día con diarrea, más de un día está violento. Uno, dos días. ¿Ok? Pacientes que tienen diarrea crónica y esos tienen algún tipo de anomalía de base. Por ejemplo, agarras un paciente cuando tú tú tema de ¿cómo se llama esta materia? Pues infecto, pues hemisferina interna, está la propia pediatría. La diarrea cuando es crónica tiene que pensar en algún tipo de inmunodeficiencia. O sea que algo está fallando con el sistema inmune. El sistema inmune competente va a poder lidiar con este tipo de pues invasores. Bien. Citando nuevamente al sistema nervioso entérico, cuando tú ves pediatría hay una enfermedad muy citada que se llama la enfermedad de Hirschsprung. En ella no hay neuronas ganglionares. Por lo tanto el colon en el colon perdón no hay neuronas ganglionares en el colon por lo tanto el colon está paralizado por así decirlo. Entonces llega el contenido hasta el colon y en el colon queda eso estancado. Entonces ¿qué pasa con el niño? El niño come de glúte y todo eso llega al colon y el colon se estanca. Entonces el niño se va a poner barrigón, se va a poner se llama distensión abdominal, se va a poner con aumento del perímetro abdominal y lógicamente como el colon está paralizado él no hace ni pupú ni canaliza gases. Eso es anormal. Lógicamente eso le duele, eso le molesta. Eso se llama megacolon aganglionico. ¿Aganglionico por qué? Porque carece de células de células ganglionares y es congénito porque está presente en el nacimiento. Entonces ¿qué toca hacer ahí? Cortan el pedazo que está sin inervación y reconectan lo otro. Y entonces mandan ese pedazo al patólogo para consignar si nosotros encontramos o no la presencia de células ganglionares. De ahí reside otra importancia de saber histología. ¿Por ustedes que creen que esto que yo le enseño pues es pura paja? Digo, para mí no, pero de repente para ustedes que no quieren hacer esto pues maybe sí. ¿Quién sabe? Para mí se me es útil así que para mí eso es suficiente. Bien, eso fue una pequeña introducción. En un curso básico ahí se acaba la clase. Adelante, todo el mundo. Un curso básico y un curso mediocre. ¿Ok? Pero aquí pues siempre queremos intentar alcanzar la excelencia. Casi nunca se logra pero bueno, el intento siempre es 100% válido. Vamos a hablar primero de la cavidad oral omitiendo los dientes. Eso es de ontología y a mí no me interesa eso. He vivido 33 años aproximadamente 34 el otro mes sin conocer la historia del diente y aquí estoy. Y bueno, si tuviera que conocerla pues me tocaría leer pero bueno, eso consume mucho tiempo y la verdad que para ustedes eso no es tan importante. Bien, en la cavidad oral tú encuentras esencialmente epitelio escamoso estratificado. Dentro de la cavidad oral va a ser no carotinizado y aquí en los labios que si vas a tener algo de estrato corneo. Recordemos que este epitelio escamoso es así en esta región porque tiene que resistir la abrasión de lo que tú te comes. Por ejemplo, tú agarras, hay gente que yo he visto que agarra las alitas y se las come todas. O sea, con todo y hueso trac, 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 trac. Esas alitas, esas partículas de hueso dan vueltas por toda la cavidad oral y tú ni te cortas ni sangra ni molesta. ¿Por qué? Porque la mucosa escamosa de la cavidad oral es resistente a ese tipo de abrasión y trauma. ¿Ok? Trauma, en este caso, este tipo de fricción. Ese es el motivo de esto, ¿no? Es un epitelio duro, resistente, ideal para manipular toda esa comida en la boca. Acá arriba, si agarras tu boca y te la tocas el paladar con la lengua, vas a ver que es duro. Es duro porque ahí tienes una mucosa escamosa que está prácticamente en contacto con el hueso. Así se ve el paladar duro en histología. Estos que están acá abajitos son glándulas salivares menores. Creo que ahorita vamos a ver algunas de ellas cuando lleguemos al tema de la lengua. Bien, entonces, hemos dicho que tenemos un epitelio escamoso no caracterizante prácticamente en toda la cavidad oral. ¿Ves? Aquí está la submucosa y aquí encuentras entonces las glándulas salivares menores. Son diferentes a las que conocimos anteriormente como parótida submaxilar y sublingual porque estas son menos esto, son menos complejas. No tienen ese fenómeno de capsulita ni el sistema de ductos tan complejos y tampoco son posibles verlas desde el punto de vista macroscópico. Algunas secretan secreción o saliva, mejor dicho, de tipo mucosa, otras de tipo pues esto, cerosa. Y sobra decir pues que ellas aportan gran parte de la saliva de tu cavidad oral. También encuentras algo de linfocitos, plasmáticas, histiocitos que en este punto forman parte de el MALC que comienza desde la cavidad oral. Bien, bueno, el labio no es tan difícil entenderlo. El labio es móvil. ¿Por qué? Porque ves que él tiene un vientre de puro músculo estriado. vas a encontrar una superficie interna del labio que es igualita a la cavidad oral que hablamos en antes o sea, un epitelio escamoso que no tiene queratina y vas a tener del lado externo un epitelio igualito al de la piel, un epitelio con pelos, con glándulas sebáceas, que hay clásica piel del otro lado. Y en el límite de ellos está, o en el centro de ellos, lo que los divide está lo que se llama zona o borde vermilión. Te pasas el dedo es una zona que es bien sensible, se siente bastante, gota lleno de nervios allí. ¿Ok? Entonces, esencialmente aquí la queratinización pues suele no haber o es muy discreta, ¿no? Hay poquita queratinización. Entonces, pues, ves en el labio ese tipo de transiciones entre lo que es cavidad oral interna y lo que conecta con la piel a nivel externo. Nuevamente, acá ves en la superficie oral, ves epitelio no queratinizante con glándulas submocosas. ¿Ok? Ves aquí el montón de músculo propio de esa región y del lado externo, o sea, lo que da fuera con la piel, clásica piel con bastantes folículos pilosos y sobre todo también glándulas sebáceas. Bien, lo que vamos a hablar bastante es de la lengua. La lengua es móvil porque la lengua está compuesta por un montón de músculo estriado revestido esencialmente de epitelio escamoso con grados variables de caracterización dependiendo de las pápilas que estemos estudiando. ¿Ok? Vamos a ver que hay un surco aquí, se llama el surco terminal, entonces, acá atrás está todo el tejido linfoide de las antónsilas que conocimos en la clase anterior y bueno, vamos a conocer qué hay de este lado en el dorso de la lengua. Es la lengua esto que está acá, ¿no? Todo esto es un montón de músculo estriado con epitelio escamoso. Ves acá arriba, vamos a ver, de aquí no se ve, quizás hay algo de queratinización en la superficie de la lengua, mientras que en el borde inferior, o sea, el de abajo, no hay queratinización, eso es característico de nuestra lengua. Bien, vamos a ver una serie de papilas en la lengua, las más abundantes, perdón, las filiformes, las fungiformes porque tienen forma de hongo, las foliáceas y las circunvaladas. Bien, las primeras camas conocidas son las papilas filiformes, son como si fueran un montón de espinitas, de hecho, tú ves que la lengua por lo general se ve blanca, o sea, eso no quiere decir que la lengua esté sucia, bueno, no si te acabas de lavar los dientes y no si tienes una higiene oral óptima, a veces se ve blanca porque eso representa el montón de queratina que encontramos nosotros en la superficie de ese dorso de la lengua. Esa lengua, esas papilas filiformes son como un montón de espinitas que lo que hacen es agarrar la comida y manipularla hábilmente a través de toda la cavidad oral para que la puedas masticar adecuadamente. Por ejemplo, si no fuera por eso, tú te metes, qué sé yo, un pedazo de carne a la boca, no lo masticas bien y se va sin deglutir al esófago. Eso pues no es lo más óptimo. Entonces, gracias a esta papila filiforme que tiene bastante agarre, tú puedes manipular, facilita la manipulación de la comida dentro de la cavidad oral de manera que la masticación sea lo más óptima posible. Todos esos puntiquitos aquí son las papilas filiformes. Repito, lo que se ve blanco suele ser queratina propio de esta región anatómica. Y acá abajo, más profundo, hay glándulas de tipo submucoso. En la lengua, tú sabes ya bien que esas glándulas se llaman glándulas de von Ebner acompañadas entre los paquetes de músculos estriados de esta región. Normalmente, aquí ve los piquitos estos. Todo eso es queratina. Es como si fuera un guante, por ejemplo, guantes ustedes habrán usado como los guantes de ejercicio. Tú ves que la superficie tiene una superficie de agarre para que cuando agarres la pesa no se te resbale. Sin embargo, ponte que te pongas unos guantes sin agarre se te va a resbalar toda la pesa. Tienes que tener esos agarres para que haya la más fricción posible entre la barra y la mano, para que no se te resbale la barra. Lo mismo ocurre acá con la lengua. Si la lengua fuera toda sin queratina, toda lisita, la comida no pudieras manipularla bien y la dilución fuera subóptima. Y ese agarre, ese grip se da gracias a la superficie rugosa que proveen todo ese montón de papilas filiformes que encontramos en el dorso de la lengua. Bien, hay importante, estas papilas no son para sentir gusto, se carecen de botones gustativos. Estos son más que todo por una función de agarre mecánica. La siguiente que veremos son las papilas fungiformes. Tienen forma de honguito, son menos abundantes que las anteriores y aquí sí nosotros vamos a encontrar botones gustativos. De acá arriba no se ven esas estructuras, pero es para que vean esta bolita que está aquí. Aquí hay una, aquí hay otra, esas representan las papilas fungiformes. Aquí con este mazón se ven otro tipo que son las papilas foliáceas. Son como unos tallitos paralelos que se encuentran acá a un lado de la lengua. Nuevamente acá, ves estos, parece como unas cebollitas que están aquí llegando a estos surcos. Estas cebollitas, estas estructuras que parecen cebollitas, bueno, me parecen a mí, entonces aquí hay que tener imaginación, eso va a representar a los botones gustativos. Acá nuevamente, aquí está con otro aumento, son las papilas foliáceas y ves estos surcos. Dije que los surcos de estas cebollitas, esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, esos son los botones gustativos. Ve que aquí esto está emparentado con glándulas salivares menores. Esas son las glándulas de Von Ebner y ves que hay mucha inflamación. No, hay muchas células inflamatorias, hay muchos leucocitos, eso es propio del MALT que hay en esa región, el teórico linfoide, y acá abajo hay un paquete bien grueso, bien densos de músculo estriado. Repito, este fenómeno con estas tres estructuras, por lo menos o más, tú solo lo encuentras aquí a nivel de la lengua. Ah, mira qué bien. Esta cebollita, esta que está acá, esta que está acá, eso representa entonces a los botones gustativos. Y acá ves entonces a las glándulas salivares menores, que en esta región se llaman glándulas de Von Ebner. Y estas que sí son más grandototas, son las papilas circunvaladas, son mucho más grandes, tres milímetros, teóricamente tú lo puedes ver con el ojo desnudo, es una pequeña espinillita, y estas pues son mucho menos numerosas, hasta doce, frente al surco terminal. Vean aquí a la periferia, llegando a los surcos, las cebollitas, que representan los botones gustativos, y nuevamente acá encuentras también muchas glándulas de Von Ebner, así es como si quiera como dice aquí. Bien. Entonces, esto que está aquí, esta estructura, esto representa el botón gustativo. El botón gustativo tiene entonces una serie de microbiosidades que captan esos sabores, se lo llevan a los nervios para que en el cerebro se capte qué tipo de sabor tú estás degustando, y se puede entonces analizar esa información. Cuando yo di fisiología, o menos cuando di biología, se decía que cada papila gustativa tenía su propio gusto que sentía, y se ha visto que no. Todas pueden captar distintos tipos de gusto indistintamente de, y captan todos estos sabores, ¿ok? Captan salado, dulce, picante, y este que es bien interesante que es el de la salsa esta de soya o salsa china como le decimos aquí, que se llama umami, ¿no? Si tienes curiosidad, lo buscas. Entonces ve que pasa una cebollita el botón gustativo. O sea, esto que está viendo aquí es lo que está acá. Es que son varias células de tipo sensorial, tienen unas microbiosidades que captan esas sensaciones de gusto, y entonces se lo llevan acá a este nervio, y este nervio sensorial es el que lo va a analizar, va a llevar esta información al cerebro para que sea analizada. ¿Cómo ocurre eso? Pues eso excede el alcance de aquí, eso es además que todo en su curso de fisiología. Bien, habiendo terminado con la cavidad oral como tal, podemos seguir entonces con el esófago. Voy a tomar agua y así. Yo tomo agua en la mañana y prácticamente ya no tomo agua. Tengo una sed bien prominente. Bien, en esta disección ves que retiraron los pulmones, el corazón, y entonces ves que el esófago que está por acá, el esófago es posterior a la tráquea. Esa es una relación anatómica bien importante de él. Y paralelo a él, discurren los nervios vagos y también está en relación con la arteria esta que está acá, que es la aorta. Toda esta mitad que está aquí, eso está dentro del cuello y del tórax. Esa superficie va a ser no pero peritonalizada, o sea, no va a tener peritoneo. Cuando el esófago entra acá, dentro del diafragma hacia la cavidad toral, en su terzo distal, él sí va a estar cubierto de peritoneo. El esófago está revestido de una mucosa escamosa no queratinizada. El esófago tiene la función de transportar esa comida desde la cavidad toral hasta el estómago. Esa es su única función, ser un tubo que permite el paso desde la boca hasta el estómago. Vamos a ver que el esófago va en unas glanulitas submucosas que son importantes para lubricar todo ese tubo de manera que efectivamente la comida pase sin mayor fricción hasta llegar acá abajo a el estómago. Ya conocen muy bien este epitelio que está acá, sobra decirlo, vamos a mencionarlo porque está aquí ya, epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Aquí sé con mucho más detalle. Ok, como yo sé que esto es esófago y no por ejemplo cérvix o vagina ya que el epitelio es igual. Bueno, porque el esófago tiene capa muscular propia y bien prominente. Es un tubo digestivo, es un tubo, ok, es parte del trato gastrointestinal. Este fenómeno de tanto músculo liso no lo encuentras en las otras regiones como el cérvico o vagina de ninguna manera, ok. Y ves aquí las glanulitas a nivel submucoso propias del esófago. Aquí con más detalle es parte del epitelio este del esófago igual con sus células aquí basales que son pues más moraditas, más vasofílicas, la lámina propia pues con sus vasitos y aquí la capa muscular de la mucosa y aquí debajo la submucosa con sus glanulitas submucosas y sus vasitos que son pues más prominentes. Un epitelio relativamente pues fácil de ver desde el punto de vista histológico. Bien, eventualmente el esófago llega a el estómago. El punto donde existe esta unión se llama, tiene dos nombres, unión gastroesofágica que pues es largo o el que más me gusta a mí que es cardias. Cardias es un nombre mucho más práctico y mucho más corto. Entonces ves aquí cómo se acaba el epitelio escamoso y comienza el epitelio cilíndrico del estómago que veremos más adelante. Todo esto está yendo de glándulas submucosas porque todo eso tiene que lubricar toda esa región para que la comida pase con la mayor facilidad posible desde el esófago hasta la región gástrica. Como te dije, acá arriba el esófago entre más superficial esté llegando la boca a la caída oral va a estar con puro músculo esquelético porque en esa región que comienza con la faringe la deglutión es voluntaria. O sea, tú decides cuándo deglutir. A medida que el esófago va descendiendo va a ir poco a poco siendo reemplazado por músculo liso esas regiones y definitivamente aquí cuando llegamos ya casi a la parte que entra el peritoneo y conecta con el estómago aquí sí va a haber peritoneo en la capa externa mientras que por acá arriba todo tiene una capa externa de adventicia repito similar a la que conocimos en el sistema circulatorio. Bien, algo interesante para que usted pues conozca para qué sirve esto. Vamos a tomar agua y así. Dame chance, una sed del diablo. Bien. Ya estamos ya estamos en la casi la final la parte final del curso por lo tanto en este punto si tú no has aprendido nada más en este punto no vas a aprender nada más en lo que falta. Yo sé que ustedes se copian yo sé que es inevitable la necesidad de copiarse y eso lo comprobé porque usted mismo se delatan. O sea, si usted no se copiara o no tuvieran miedo a hacer examen de forma presencial su miedo su terror lamento decirle que los delatan. Entonces, déjeme decirle que cuando usted enfrenta un paciente tú no vas a poder sacar un libro ni un celular para buscar qué tiene el paciente. Créeme que yo nada más hago el examen de forma virtual porque es más práctico para mí pero realmente usted está mal acostumbrado. Lamento decirle que ustedes no son tan inteligentes como lo creen ser. Tienen una debilidad. ¿Ok? Y eso no te ofendas porque te lo estoy diciendo yo. Eso usted mismo me lo demuestra cuando yo le digo la palabra presencial y parece que estuvieras en un montelino natural y vieja. Ponen una cara de terror. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Si tú estudias tú te esfuerzas tú sabes o debes saber. Entonces tu miedo te delata. Entonces eso me demuestra a mí que tú sin copia no eres nada. Entonces si te ofendió o te molestó lo que yo dije entonces te exhorto a que demuestres que yo estoy equivocado. Entonces si tú crees que yo estoy equivocado te exhorto al que así lo puede mostrar que estoy equivocado y tú sí estudias y si tú demuestras que yo estoy equivocado todo esto que yo estoy tratando de hacer tiene sentido. Pero yo no a mí no me interesa criar no criar no porque no son hijos míos no me interesa formar a un copión. Entonces pues muchachos yo tengo más tiempo en este negocio que ustedes. Ustedes yo comencé a dar clase en la universidad del 2019 que está en la escuela todavía. Entonces yo sé que ustedes creen que son más vivos que yo. Puede que sí lo sean pero pues ser vivo pues eso no es tan inteligente quiero que sepas ¿no? Entonces pues el mundo es mucho más amplio de lo que usted conoce y si tú quieres ser competitivo en este mundo pues tienes que estudiar. Tener un teléfono que es más inteligente que tú pues eso no te hace especial. Es lamento decirle que pues si esa es tu habilidad pues tú no eres especial ¿ya? Esto que está acá arriba hay que usarlo ¿no? Esto que está acá arriba sirve por otras cosas que peinase y ponesse gorras lo que está acá adentro tiene que servir para algo. No puedes permitir que esto sea más inteligente que esto. Entonces estás a tiempo de entrenar tu cerebro estás a tiempo todavía. Si no lo haces ahorita que eres joven de viejo pues no es que es imposible pero te va a costar bastante. Y estoy siendo nice estoy siendo agradable estoy siendo pues tratando de ser esto no buleador pero créeme que el examen va porque va ok así que pues te exhorto a que hagas algo al respecto. Bien habiendo dicho ¿por qué dije eso? Porque ya esto que está aquí lo hemos visto ok entonces esto es como cuando tú vas a a pelear boxeo entrenas para eventualmente subirte a un cuadrilátero a pelear entonces ya tú entrenaste entonces es hora de usar en la práctica lo que tú has practicado durante tanto tiempo ok por eso se llama aplicación médica es aplicación práctica en este esófago hay epitelio escamoso y esto que está acá es epitelio con células calisiformes esto es 100% anormal eso no tiene por qué estar allí ¿qué ocurre? muchos de aquí deben estar emparentados con el concepto de el reflujo que el reflujo gastroesofágico consiste en que tú estás comiendo y luego se te regresa entonces la comida de vuelta a el esto esófago una vez que pase eso cuente que el fin de semana pues te quieres enfuegar y no pasa ni modo pues qué mala suerte te enfuegas y pues vomitas eso pasa normal la misma ha pasado por suerte para mí hace rato que no me pasa pues porque ya no me excedo con ese tipo de hábitos una vez que eso pase pues no pasa nada el problema es cuando pasa de forma seguida ¿por qué? porque el esófago el ácido perdón el ácido quema al esófago y el esófago con su mucosa escamosa será muy bueno en resistir la abrasión mecánica o la fricción de la comida pero el tipo no tolera el ácido el ácido gástrico lo quema lo inflama lo irrita provoca una esofagitis en este caso química el problema es cuando esto ocurre todas las noches un paciente que se acuesta y se le regresa el ácido se le regresa el ácido de forma crónica o sea por muchos años y no se le presta atención y no se le da tratamiento a esto entonces el epitelio se transforma a un epitelio que sí resiste ese ácido ese cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro recibe el nombre de metaplasia esto que está acá es un epitelio idéntico desde el punto de vista fenotípico al epitelio del intestino o sea que es un epitelio cilíndrico simple con calisiformes y hasta puede tener microvelocidades fenotípicamente es idéntico al epitelio del intestino repito por eso te llamas metaplasia intestinal este fenómeno que está acá y tú dirás wow fabuloso el esófago se protege a sí mismo y ya puede sobrevivir al ácido las metaplasias son adaptaciones celulares que son al final del día armas de doble filo si tú le das chance a esto y no corriges el reflujo eventualmente todo el esófago se va a irritar cada vez más más y más y más y esto ya comenzó como una metaplasia se va a convertir en una displasia dis de incorrecto displasia de crecimiento o sea las células van a comenzar a crecer de una forma que va a ser anormal ok y dale chance a la displasia y se va a transformar en una neoplasia neoplasia de nuevo de nuevo de nuevo plasia de crecimiento un nuevo crecimiento en este caso un crecimiento maligno dale chance y se transforma en una neoplasia invasora en este sentido este cambio que tú ves aquí a la derecha es un cambio precursor o una lesión premaligna para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago ok en el esófago esto recibe colectivamente el nombre de esófago de barret ok por eso es que es importante detectarlo a tiempo porque reitero dale chance a eso y eso te va a evolucionar con el tiempo eh perdón puede porque eso es dos más dos puede evolucionar con el tiempo hacia una un adenocarcinoma de esófago ok esto es esto no está bien es una adaptación repito que es un doble filo y si le da chance con el tiempo esto se va a convertir en algo deleterio algo peligroso que eso es lo que nosotros no queremos ok repito se llama esto esófago de barret y es una lesión precursora para adenocarcinoma de esófago a veces pues esto está precioso esto está bonito cuando mandan la diosa la diosa está toda desbaratada toda fragmentada y tú estás como con dudas ¿no? entonces ¿serán caliciformes eso? ¿no serán? bueno buscas algo que te tiña las caliciformes ok esta decisión que está acá se llama el alcian blue de azul alciano igual alcian blue porque es más suena más bonito más pli suena más fancy ves aquí como se tiñe bien azulito el moco de las caliciformes una tensión que tiñen musinas ácidas a un pH 2.5 y un pH de 1 o sea que esto es positivo para caliciformes o sea esto está en el esófago por lo tanto esto es criterio morfológico para un esófago de barret bien excelente vamos entonces a ver el temita de el estómago sí bien el estómago como ya tú habrás visto en tu curso de anatomía o verás en el momento del partido se esto localiza en el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio recordemos que cuando hablamos nosotros de las parótidas y compañía acá arriba la saliva entre otras cosas contiene mucha amilasa o sea la digestión comienza de la cavidad oral durante la masticación eventualmente esa comida va a ser mezclada en el estómago con el ácido esa mezcla de comida con ácido se llama quimo es como cuando tú pones la ropa en la lavadora tu estómago agarra toda la comida y la mezcla con el ácido como si fuera es una lavadora eso se va a llamar quimo también en el estómago secretamos unas enzimas que poco a poco van a comenzar a digerir las grasas y las proteínas las lipasas y las pepsinas respectivamente que asumo que pues usted conoce en su curso de bioquímica bien del punto de vista resumido pues porque esta histología puede ser un poco confusa en el estómago hay esencialmente cuatro regiones para hacerlo práctico lo divido en dos regiones esta que está acá arriba es la región del cardias ok y esta que está acá abajo es la región del píloro bien el problema o el asunto aquí es que el estómago maneja contenidos anormalmente ácido que solamente el estómago tolera ese ácido ese ácido si se cola para arriba al esófago o hacia abajo al buodeno es peligroso por lo tanto ese ácido hay que mantenerlo dentro del estómago en la región del fondo y el cuerpo entonces estos límites del estómago deben tener un epitelio que secrete moco protector entonces aquí en el cardias y en el píloro tú vas a encontrar mucho epitelio que secreta moco protector o epitelio productor de moco o también llaman eso muco productor mientras que en el 90% del estómago que fondo y cuerpo te encuentras es un epitelio productor de ácido o una mucosa productora de ácido también conocida como mucosa oxíntica ok oxíntica quiere decir productora de ácido bien esto que está aquí ya tú lo conoces no es la ventaja de esto ya lo conocemos al principio por lo tanto aquí podemos ir medio rápido lo que está aquí es una extinción amarilla una extinción de plata es el wharting star que esta extinción es para teñir bichos ok en el estómago es muy útil para teñir los helicobacter es una buena extinción porque el contraste que te da es fácil de interpretar que los helicobacter se ven negritos y tú los localizas hacia la superficie del epitelio es fácil de ver si una extinción es fácil de ver entonces es una extinción que es pues útil en la práctica importante es cierto que el helicobacter es la primera causa de gastritis pero no es la única por ejemplo por cierto yo preguntaría en el salón de clase que para qué es el dorival y probablemente me contesten que es para los cólicos eso no es cierto eso es lo que te ha vendido la marca comercial el dorival es un AINES el dorival que le trae una publicidad gratis para variar es ibuprofeno de 400 miligramos con tu de pharma tú vas a entender eso mejor pero tú tienes que preguntarte tratando de encender tu lado científico qué pasaría en mi mucosa gástrica si yo tomo dorival todos los días como si el dorival fueran pastilla de menta ok por lo tanto el abuso de los AINES siendo el más uno muy famoso el dorival pero está todo lo que es diclofenaco naproxeno qué más hay por ahí ibuprofeno que ya te lo dije bueno esos tres son AINES clásicos que con el abuso pueden provocar gastritis la pregunta aquí es por qué adivina que no te lo voy a decir busca por qué el abuso de AINES se asocia con las gastritis ok y entonces esa va a ser tu tarea y va a venir en el examen así como en el examen anterior vino un montón de trasudado esa fue tu tarea entonces esta va a ser tu nueva tarea a ver si yo me acuerdo de preguntarlo y se me olvidó preguntarlo pues aunque esa lo estudiaste y aprendiste que realmente es la idea de todo esto bien el estómago en su superficie va a estar revestido por un epitelio muco productor todo esto que tú ves aquí un epitelio cilíndrico cuyo citoplasma está lleno de moco eso es importante porque ese epitelio secreto es un moco que reviste y protege toda la superficie del estómago ok porque porque si no fuera por eso el propio ácido del estómago afectaría nuestros propios tejidos que de hecho eso pasa en condiciones patológicas ok entonces todo este epitelio que reviste el estómago secreta muco protector ese epitelio se invagina profundo y forma unas estructuras que se llaman las fobiolas gástricas o en inglés gastric pits todo ese moco es rico en bicarbonato y entonces va hasta cierto punto neutralizar los efectos potencialmente tóxicos deleterios del ácido que produce la mucosa oxíntica ve aquí esquemáticamente el epitelio de superficie y ves como se ramifica profundo bien metido dentro de las capas más profundas del estómago o sea estos son los famosos gastric pits o fobiolas gástricas normalmente acá ves el epitelio de superficie lógicamente más superficial valga la redundancia y ves las glándulas como se meten profundas ¿no? ok entonces esto lo que vamos a ver las glándulas van a depender si esto es mucosa de píloro mucosa del fondo o mucosa del cuerpo eso va a variar bien un momento de agua entonces ves que el gastric pit es bien profundo es una glándula que se ramifica y se mete profundo en la lámina propia en el gastric pit vamos a encontrar una serie de células con distintas funciones vamos a estudiarlas una por una lo importante recordemos aquí que los epitelios son tejidos con alta tasa de recambio y por supuesto que el estómago no es la excepción estoy hablando que es un epitelio que secreta ácido que tú te comes el hueso de una alita lo vas a digerir se atira aline a lo potente que es eso entonces el estómago es un ambiente que es hostil por lo tanto estas células del gastric pit hay que estarlo constantemente recambiando porque repito es un ambiente bien hostil o sea es un ambiente un pH ácido que requiere mantenimiento constante por eso es que cada semana tú debes ir reemplazando tu epitelio que reviste tu estómago en la lámina propia del estómago tú encuentras mucho vasito y encuentras mucho leucocito macrófago etcétera propio de el mal y acá abajo la muscular de la mucosa de la submucosa eso sí se comparte igual a las otras regiones que estudiamos nosotros anteriormente de el tracto gastrointestinal bien más agua cuando vemos la mucosa del fondo y cuerpo vemos entonces la mucosa que es productora de ácido esencialmente la mucosa oxíntica también aprieta esas glándulas y constituyen prácticamente todo el espesor de la lámina propia ves que son distintas esas glándulas a las que están acá arriba que son clásicas glándulas productoras de moco ¿por qué? porque estas de acá abajo secretan otra cosa distinta secretan ácido y enzimas estamos ahí viéndolo a lo largo de lo que resta de esta sección de la clase bien en el gastric pit vemos otras células vamos a ver las que son las mucosas del ismo que son duras de ver vamos a ver mucho lo de las parietales esto es bien interesante vamos a ver las principales que también son importantes y al final algo de las células entre endocrinas principalmente las células G bien las células mucosas del ismo son difíciles de ver son estas que están aquí apachurradas y están intorsionadas frente a las otras las celulitas son importantes porque estas funcionan como células progenitoras que van a ir renovando cada semana tu mucosa gástrica como dice aquí son difíciles de ver en tensiones de rutina si la quieres ver veas que están apachurraditas aquí no se ven bien si tú la quisieras ver tienes que mandar un pass ok pero yo dedico a este shift y ves que ese moco que tienen ellas si va a teñir y se cumple lo que dice la teoría que son células que están bien apachurraditas bien intorsionadas entre las otras trágicamente esta no te la voy a preguntar porque repito son difíciles de ver máximo eso yo te lo pregunto pero no que la identifiques pues porque desde el punto de vista práctico pues no son tan relevantes a diferencia de esta que sí es relevante la célula parietal ok esta es la que produce ácido en este caso ácido clorhídrico por eso es que también se llaman células oxínticas pero yo la voy a hablar a referir a ella como parietal es una célula grande rosada porque tiene abundante citoplasma eosinofílico lleno de mitocondrias necesario para la producción de todo ese montón de ácido esta grandotota aquí rosada enorme el citoplasma bien abundante esta es la célula parietal entonces ves acá el epítelo de superficie y más profundo ves entonces estas ramificaciones con estas glándulas cuando hacemos zoom aquí a la derecha entonces ves estas células grandototas que el citoplasma es rosadito bien bonito hasta algo anaranjadito o sea es intensamente eosinofílico bueno esas células eosinofílicas esas son las células parietales repito su función es la producción de ácido clorhídrico y su hermanita la moradita la vasofílica es la célula principal en inglés shift cell esa la vamos a conocer más adelante aquí se ve un poquito mejor el detalle en términos de extinción bien rosadita la parietal repito abundante citoplasma eosinofílico que sobre todo son abundantes hacia el cuerpo gástrico bien cómo ocurre entonces el fenómeno de la producción de ácido que pues esto yo lo he estudiado pero realmente esto es más que todo fisiología pero no deja de ser pues bien bien apasionante vamos a estudiarlo detalle con detalle bien dentro de la parietal hay agua ok aquí el agua se va a separar en ión hidrogenión este que está aquí es protón y en un ión hidróxido ok este OH que está aquí entonces en nuestro estómago hay bombas de sodio potasio esa bomba que depende de ATP perdón de hidrogenión potasio perdón esa bomba de hidrogenión potasio saca el hidrogenión desde dentro de la célula hacia el lumen del estómago y mete potasio a la célula ese fenómeno es importantísimo para cuando tú des tu clase de trastornos ácido base es un método que regula los niveles de potasio y de acidosis de hacer falta entonces esa bomba de hidrogenión potasio lógicamente depende de ATP por eso es que la parietal está llena de mitocondrias paralelamente a eso dentro de la parietal este ión hidroxilo se va a unir junto con el CO2 y va a formar este ácido carbónico que está acá entonces el ácido carbónico se intercambia con un transportador en la cual el ácido carbónico perdón el HSO3 este va a ir a la sangre ¿ok? el ácido carbónico es bicarbonato ¿ok? el bicarbonato va hacia la sangre para pues regular el tema este de el pH de acá de la mucosa gástrica mientras que el cloro se mete hacia de vuelta a la célula parietal y se saca hacia el lumen del estómago entonces aquí se va a unir el hidrogenión con el cloro este y va a formar el ácido clorhídrico déjame una apretar rápido me acabo de enredar vamos a confirmar que es este HCO3 que vergüenza ¿qué pasa? bueno yo no soy experto en química orgánica usted me va a disculpar pero damos unos 5 minutos porque es HCO3 y regreso bien me equivoqué ok HCO3 es bicarbonato ya sorry cuando tú ves esta clase y yo diga ácido carbónico pues así me equivoqué pero yo también me equivoqué yo soy perfecto reconozco mi error ok HCO3 es bicarbonato ok uno lo sabe pero uno se enreda entre tantas vainas eso es bicarbonato ese bicarbonato va acá hacia las vasitos de la lámina propia y regula entonces los eventos o el equilibrio ácido base entonces vamos a resumir entonces todo lo que yo te dije tienes agua citoplasmática que se divide entonces en hidrogenión y un grupo hidroxilo ese ion hidrogenión sale hacia el lumen del estómago gracias a una bomba hidrogenión potasio o sea esto mete potasio acá tienes hidrogenión en el lumen de el estómago acá el ion hidroxilo se une con un CO2 y ahora sí forma bicarbonato entonces si bicarbonato se mete a la lámina propia en un intercambiador con cloro ese cloro pasa a la parietal y sale a la luz y aquí se junta con el hidrogenión de acá abajo y forman entonces el ácido clorhídrico para que eso ocurra necesitamos ATP para esta bomba de hidrogenión potasio ok entonces que la parietal repito está así toda rosada porque usamos ese montón de mitocondias para poder entonces estimular constantemente esa bomba de hidrogenión potasio o sea aquí podemos hacer otra aplicación médica está siendo de noche esto recuerdan ustedes el omeprazole que discutíamos nosotros cuando hablábamos de la de la función del osteoclasto el osteoclasto también usa bombas de hidrogenión entonces en este punto el omeprazole es un inhibidor de bomba ok inhibe la bomba de protones inhibe esto que está acá y sin bomba de protones sobra decir que yo no voy a poder entonces sacar el hidrogenión hacia la luz del estómago ok hacia la luz gástrica por lo tanto es útil en estos pacientes que producen mucho ácido y por eso van a tener entonces estos temas de gastritis el omeprazole y todos los lanzoprazole etcétera todos esos parazoles que tú conocerás en tu curso de pharma inhiben esto que está aquí por supuesto mejora la gastritis pero causa otras cosas o sea ningún medicamento está exento de efectos adversos deleterios después lees esto con calma bien interesante bien chévere cómo funciona la producción de ácido dentro de la célula parietal dudo mucho que de buenas primeras lo entiendas esto requiere que tú le dejes una leidita con un poquito más de detalle bien aparte de producir factor perdón ácido la parietal también produce lo que se llama factor intrínseco el factor intrínseco es necesario para que se produzca la absorción de vitamina B12 en el sistema en el sistema no delgado quiere decir que yo puedo tener mucha vitamina B12 de la dieta pero sin factor intrínseco ella no se va a poder absorber y repito el factor intrínseco es función de la parietal o sea que si la parietal está defectuosa el factor intrínseco no va a existir y por lo tanto la B12 no se va a poder absorber vamos a llamar adelante con la relevancia de entonces este factor intrínseco en la vida real bien ¿quién le dice a la parietal entonces que tiene que trabajar? bueno por ejemplo yo ahorita no estoy comiendo máximo estoy tomando agua por lo tanto yo no tengo que digerir nada cuando yo como ahora sí ponte que agarre este pan de aquí y me coma estas siete bolitas de pan son muchas máximo me como tres guías entonces va a haber entonces contenido en mi estómago cuando hay contenido en mi estómago eso lo captan las células enteroendocrinas que comienzan a secretar gastrinas o sea gastrina lo que hace es estimular la producción de ácido por parte de la parietal también lo hace la histamina ¿ok? la histamina por receptores distintos a lo que nosotros vimos cuando hablamos de el aumento de la permeabilidad vascular ¿ok? aquí ocurre por receptores distintos que repito no quiero hablar de eso porque eso es más que todo un tema de farma y hasta cierto punto de fisiología otro medicamento que es un tipo de la gastritis que asumo que usted habrá escuchado si no pues lo escucharé aquí por primera vez es la ranitidina la ranitidina es un antihistamínico antihistamínico perdón que bloquea los receptores de histamina a nivel de la mucosa gástrica por lo tanto la histamina no estimula a la parietal y por lo tanto esta no produce ácido por eso que también es útil la ranitidina dependiendo de pues eso depende del tipo de paciente y lo que tenga indicado bien lastimosamente pues aquí me no es que me equivoqué yo cambié las clases a mi propia conveniencia y bueno vamos a ver mañana y el viernes el tema este de la hematopoiesis entonces la hematopoiesis ocurre en la médula ósea la médula ósea es como si fuera una fábrica una fábrica de las células de la sangre entonces para yo poder fabricar esas cosas esas células yo necesito materia prima que hay parte de esa materia prima es el factor intrínseco que es necesario para la absorción de vitamina B12 y también esa materia prima también está el ácido fólico bien ¿qué ocurre? normalmente pues para que tú sintetices adecuadamente eritrocitos leucocitos y otras cosas tú necesitas vitamina B12 y también necesitas ácido fólico sin esas cosas tu hematopoiesis va a ser deficiente que es lo que tú ves acá tienes eritrocitos que son muy grandes y tienes también neutrófilos hipersegmentados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más de 6 lóbulos por neutrófilo es un neutrófilo hipersegmentado estos neutrófilos y estos eritrocitos son andromales porque la hematopoiesis fue anormal ¿por qué? porque allí falta vitamina B12 entonces acá la B12 es necesaria para la síntesis de DNA ok ¿por qué la vitamina B12 está fallando? bueno eso es lo que hay que analizar hay muchas causas o muchos abordajes de tipo anemia se llama anemia megaloblástica ok megaloblástica porque los eritrocitos son grandes se llaman megaloblastos ¿por qué está ocurriendo esto? bueno puede estar fallando la B12 o puede estar fallando el factor intrínseco si lo que está fallando es la vitamina B12 bueno esto se resuelve con la dieta o con suplementos de B12 o lo que puede estar fallando es el factor intrínseco puede estar fallando entonces la parietal ¿cómo la parietal falla? bueno puede que la célula parietal no esté produciendo suficiente factor intrínseco porque por ejemplo hay una gastritis autoinmune o lo otro que puede ocurrir es por ejemplo un paciente que tuvo un antecedente de tumor gástrico y el tipo lo operaron y hicieron una gastrectomía parcial pum pum le cortaron 70% del estómago y ahí se fue 70% de la mucosa oxíntica de las células parietales por lo tanto él no va a producir suficiente factor intrínseco entre otras cosas entonces eso lo va a llevar eventualmente lo puede llevar perdón a sufrir este tipo de anemias perniciosas lógicamente como tú haces ese desempate con historia clínica y hay un test clámico de test de Schilling que eso teóricamente pues desde el punto de vista fisiopatológico te ayuda a detectar teóricamente qué es lo que está sucediendo allí si lo que está fallando es la B12 o lo que está fallando es el factor intrínseco o lógicamente el ácido fólico por ejemplo el ácido fólico es más que todo un tema de la dieta y el ácido fólico tú lo puedes medir en sangre por lo tanto eso es más fácil de medir pero el factor intrínseco no ok entonces pues eso más que todo se ve o lo debes ver en tu curso de fisiopatología si yo pues mal no me equivoco pero es probablemente que es probablemente altamente probable que yo esté equivocado bien las hermanitas de las parietales son las células principales ok cc de shift cell la célula principal es una célula clásica activa en la síntesis de enzimas o sea síntesis de proteínas por eso el crecidoplasma de ella es más que todo vasofílico lleno de ribosomas lleno de retículo rugoso y que produce la principal produce pepsinógeno y lipasa gástrica para degradar efectivamente proteínas y grasas para su posterior digestión a nivel de el dodeno y el resto del intestino delgado entonces ves aquí las parietales enrosaditos y las principales son más chiquititas bueno en términos de citoplasma un citoplasma vasofílico ellas funcionan a un pH bien ácido mira esto 3.5 bien ácido ok son necesarias repito para que vayas degradando desde el estómago tu comida de la dieta así como dije con el fenómeno de la lavadora lo que tú te comes llega al estómago y entonces músculo liso la capa muscular propia comienza como si fuera una especie de lavadora mezcla todo lo que tú estás comiendo con el ácido la parietal y con las secreciones de las células principales y eso forma el quimo ese eso lavadora comienza toda esa digestión que eventualmente todo ese material va a pasar hacia adivina el duodeno bien y ya finalmente con el estómago encontramos otro tipo de células que se llaman las enteroendocrinas ellas las que secretan son mediadores de tipo neurohormonal principalmente la célula G que mencioné anteriormente que se secretan la gastrina que como dice la palabra estimula la secreción de ácido por parte de la parietal y también otras células que secretan serotonina la serotonina es importante para los movimientos peristálticos del estómago ok también estimula la secreción de agua de electrolitos y también estas hormonas son importantes para la sensación esa de llenura después de comer por eso es que tú agarras y por ejemplo yo me voy a comer estos panecillos integrales y me como uno estoy bien dos tres y al tercero estoy lleno no es que yo voy a me das aquí veinte yo me voy a comer los veinte y sigo comiendo no eventualmente voy a estar lleno ok porque existe un mecanismo hormonal que me indica a mí que yo estoy en mi tope saciedad y no necesito comer más sobra decir que eso va a variar de individuo a individuo las enteroendocrinas se ven a veces son difíciles de ver yo las reconozco porque tienen un citoplasma que es más clarito me parece como si fuera una especie de huevo frito aquí se ve mejor ¿no? un plasma clarito y un núcleo vasofílico ahora realmente verlas por H y E pues es probablemente es probable que te equivoques viéndolas por H y E yo te puedo decir que yo que tengo tiempo en esto esto es una enteroendocrina esto es una enteroendocrina esto es una enteroendocrina probablemente una célula G pero para eso hay tinciones de inmunohistoquímica que te las pueden resaltar principalmente aquí está la sinaptoficina la cromogranina y otra que pues es menos específica pero también aplica es la CD56 estas tres sinaptoficina cromogranina y el CD56 si tú quieres buscar células neuroendocrinas esas tinciones te van a ayudar a ese propósito hay otra que la enolaza específica de neurona con estas tres es suficiente pero pues un marcador inmuno ahí Dios mío si te interesa esto hay bastantes bien aquí tienes una célula de células enteroendocrinas la célula G que te restan gastrina que esto promueve por ejemplo la secreción de ácido por parte del estómago pero hay un montón otras células que tú vas a conocer con más detalle cuando des tu curso de fisiología están estas células S que se trata por ejemplo secretina que eso lo que estimula es la secreción de jugo gástrico pero jugo pancreático por parte pues de el del páncreas ¿no? eso lo más con más detalle cuando veamos la clase de el hígado y esto la parte esta de los órganos asociados al tracto gastrointestinal bien es curioso que todo lo que yo he hablado hasta este momento esta hora y siete minutos todo eso se puede convertir a su contraparte maligna y las células enteroendocrinas en este caso neuroendocrinas no son la excepción ¿ok? existen los tumores neuroendocrinos que son tumores con un comportamiento biológico bien bien impredecible son tumores que tú los ves se ven de bajo grado se ven inocentes o sea le haces una inmunidad de proliferación que el marcador es el CAI 67 y más prolifera la epitelio superficie que es normal prolifera más que el tumor dice que eso es un tumor inocente un tumor indolente y cuando tú vas a ver el tumor ya hizo metástasis entonces ¿cómo es que es un tumor leve pero es un tumor que hace metástasis? o sea realmente fue un tumor leve entonces esos son tumores que están en mucho estudio porque son tumores que su morfología no correlaciona con su comportamiento biológico son unos tumores neuroendocrinos que uno que está aquí pues son tumores que se ven eso me tocó alguna vez en mi práctica allá en el complejo esto me acuerdo clarito porque fue un tumor del Instituto Delgado una bola grandotota le hace un 15-67 eso y eso está por el piso o sea parece que el tumor no prolifera pero el tumor tiene ganglios positivos o sea es un tumor agresivo pero de bajo grado eso no va un tumor no puede ser de bajo grado y agresivo ni al revés entonces esos son tumores que exceden el alcance de la morfología por eso es que aquí la parte de la molecular juega cada vez más y más un rol más significativo o sea hay cosas aquí que no hemos descubierto con respecto a los marcadores biológicos y moleculares de estos tumores por eso es que esto pues es interesante lo otro recuerda los tumores marcan para marcadores de tipo neuroendocrino hasta que esto marca para sinapto marca para cromogranina y de marca para CD56 parte del diagnóstico requiere que tú lo hagas un 15-67 para ver cómo está el índice de proliferación porque es un criterio diagnóstico para decir si es de bajo grado intermedio o de alto grado y lo otro que requiere eso es contar mitosis ok porque la cuenta de mitosis por milímetro cuadrado lo estratifica con su respectivo grado histológico y qué más lógicamente como son tumores productores de hormonas clínicamente el paciente puede tener manifestaciones propias de esta producción de hormonas pero bueno tú sabes que eso no me corresponde a mí ay Marisa cuando tú me preguntas a mí cómo le pasa que te mandé la metástasis que qué pasó con el paciente yo no sé yo no soy el ortopeda me diré porque ustedes creen que lo que yo hago es como fácil que yo te lo haga ver fácil eso es una cosa distinta a que eso sea fácil ok yo te exhorto a que tú vengas un día a mi trabajo para que tú entiendas lo que yo hago y también te exhorto a que tú vengas al ortopeda a hacer lo que yo hago el ortopeda sabe hacer lo que yo hago lo que yo sé de operar fracturas o sea nada se repito el hecho de que yo te haga ver esto fácil sencillo y dos más dos es porque este caso ya yo lo vi yo lo estudié yo lo analicé y yo lo reporté para Marisa metástasis de hueso que tenía riñón yo pasé todo lo que fue jueves viernes sábado domingo y el lunes que lo reporté es que ya yo lo tenía digerido o sea casi cinco días analizando y estudiando eso eso es una mentira lo que dice la doctora papá los que más estudiamos somos nosotros más nadie se dedica a estudiar nosotros estamos siempre estudiando estudiando de ahí no está toda esta paja que yo les hablo a ustedes pues porque eso es lo que a uno se dedica acá les repito el hecho de que yo lo haga ver fácil lo haga ver sencillito lo haga ver eh tonto no quiere decir que eso sea fácil como dice el residente delante doctor es que no entiendo cómo interpretar el inmuno claro que no entiendes claro que no entiendes pero un R1 apenas entonces yo te voy a orientar pero eso no va a ser eso no va a ser fácil ni bonito ni agradable eso te va a costar ¿ok? porque el día de mañana tú eres el que vas a firmar tú eres el que vas a decir si un paciente tiene pronóstico o no o qué conducta se va a tomar entonces ya esto está en otro nivel por eso es relevante entender todo lo que ya estoy tratando de explicar para que tú entiendas después qué es la patología si tú no sabes histología es en vano esencialmente bien y para financiar con el estómago que es la parte más larga de la clase recordemos entonces la sección del cardias y el píloro que son las fronteras del estómago en estos sitios tú encuentras un montón de glándulas que producen moco protector porque recuerda que el ácido no se puede ni colar ni para arriba ni para abajo esos ambos eventos serían deleterios de toda esta mucosa produce moco protector que se encarga de mantener esa frontera del estómago bien protegidas abundante moco alcalino y definitivamente ni en cardias ni en píloro ninguno de los dos tú vas a encontrar ni célula principal ni célula parietal eso es un criterio morfológico esto no discutible si tú estás viendo parietal y tú dices que esto es píloro pues eso no lo es eso no lo es no tiene por qué pertenecer a esa región eso saliendo de la mucosa lógicamente pues en el estómago encuentras las otras capas que discutimos anteriormente encuentras entonces una submucosa igualita que las anteriores encuentras entonces sus capas musculares que aquí hay tres una que es oblicua otra que es circular y otra que es longitudinal estas son las que se contraen y entonces pues mezclan toda esa comida con ácido con enzimas para ser digerido forma ese quimo y finalmente sabes que el estómago es totalmente intraperitoneal por lo tanto él va a estar totalmente cubierto de serosa bien el estómago es sitio de muchos tumores no solamente tumores de tipo epitelial ahí me dice el libro aquí que son súper comunes los leyomiomas del estómago bueno será allá en Estados Unidos acá en Panamá pues yo no diría eso pero si puede ocurrir yo he visto yo creo que uno o dos por lo tanto así como comunes yo no lo diría eso es curioso entender las estadísticas dependiendo de que tú estés estudiando entonces son tumores benignos los leyomiomas pueden crecer mucho y forman el fenómeno de masa obstruyen porque crecen mucho pero no no tienen comportamiento maligno como tal ahora eso sí cuando tú tienes un leyomioma en el estómago el principal diagnóstico diferencial viene con un tumor que se llama el tumor del estroma gastrointestinal que su célula precursora no te la voy a decir esa va a ser tu otra tarea tiene dos tareas la primera es porque el ibuprofeno causa gastritis y úlcera y la segunda es cuál es la célula precursora de los tumores del estroma gastrointestinal mejor conocido como GIST G-I-S-T esa va a ser tu otra tarea porque cuando tú tienes un leyomioma o tú sospechas un leyomioma esos GIST son el principal diagnóstico diferencial porque ambos son tumores fusos celulares que no van a depender del epíterio de revestimiento del estómago y dos tareas importantes y dos tareas aquí interesantes que dilucidar y ya que vas a estudiar eso el GIST y la y el leyomioma son de orígenes distintos por lo tanto tanto la inmunomarcación es distinta por ejemplo sabes que el leyomioma es músculo liso por lo tanto él va a marcar desmina eso es cierto mientras que el GIST al ser distinto a él desde el punto de vista fenotípico tiene una marcación bien curiosa entonces si me acuerdo te lo pregunto así que pues te exhorto a que te revises cómo es la inmunomarcación clásica de los tumores del estroma gastrointestinal otra pista para ustedes que es una cosa que aquí sí me declaro derrotado hermanos si tú quieres buscar esto en español les ordena las cosas así que ellos tienen que buscarlo en inglés acostúmbrese a leer esto en inglés si tú quieres buscar esto en español mira yo yo no ordenamos esa cosa así en español no encontrará absolutamente nada ¿por qué? porque la gente no escribe en español eso es cierto ¿ok? la literatura que sirve toda está escrita en inglés ¿te guste? o no te guste bien vamos a ver entonces ya más cortito colon e intestino delgado y un poquito del recto bien sabemos entonces que una vez que llega el quimo hacia el duodeno entonces aquí se va a comenzar la absorción recordemos que el contenido que viene en el estómago es bien ácido por lo tanto tiene que ser neutralizado por la secreción de las glándulas de Brunner y en ese momento la presencia de contenido dentro del duodeno estimula a que el páncreas se crete ese jugo pancrático que es rico en bicarbonato ¿ok? entonces sabemos que el estímulo delgado está constituido por duodeno de ayuno e ilión lo bueno hasta aquí es que nosotros ya estudiamos desde el punto de vista histológico diferencias sutiles pero útiles al momento de diferenciar cada uno de estos elementos ¿ok? tu intestino delgado está lleno de un montón de pliegues esos pliegues aumentan la superficie de contacto entre la comida y la mucosa del intestino delgado lo que asegura que la absorción se dé a el máximo de esos dos pliegues son los que dan al intestino delgado esa famosa arquitectura bellosa que yo les traté de enseñar alguna vez en clases anteriores y lógicamente hacia el de ayuno los pliegues son más prominentes porque aquí se da la mayor porcentaje de absorción de la comida bien recordemos que la mucosa del intestino delgado tiene un montón de vellosidades esa es la arquitectura bellosa que tanto les traté de enseñar anteriormente hasta este punto le podemos llamar al epitelio del intestino delgado epitelio cilíndrico simple con calisiformes y microvellosidades a las células epiteliales aquí le podemos llamar ya enterocitos con la función esta de absorción vamos a ver que la vellosidad tiene un tallo de lámina propia donde encuentras algo de músculo liso leucocitos plasmáticas macrófagos a veces de osinófilos y también encuentras un conducto esto linfático central que llaman el conducto lactial que es útil para la absorción de los nutrientes ves entonces toda la arquitectura bellosa bien curiosa a nivel del intestino delgado y ves las glándulas que se ramifican bien profundo esas son las que se llaman las criptas de Libercum que encuentras tanto en intestino delgado y si son más prominentes hacia el colon ok entonces ya conocemos parte de las células que están aquí ya conocemos el enterocito la caliciforme la enteroendocrina la célula M y lógicamente la reserva la única que hemos visto hasta el momento es la célula de Panet vamos a verla en esta clase bien aquí en esta imagen ves entonces la arquitectura bellosa son unos deditos que prostruyen de la mucosa y ves esta bola de tejido linfoide ok eso es tejido linfoide asociado a mucosa es una placa de Peyer por lo tanto yo pudiera inferir que esto que estamos viendo nosotros es un ileon ok definitivamente no es una un duodeno porque no hay Bruners así que probablemente si sea un ileon como tal oh la que me encandilo la de la imagen acá es para que veas el montón de deditos ok de vellosidades esta es la famosa arquitectura vellosa esta arquitectura es la que la enfermedad celíaca se pierde queda la mucosa del intestino delgado aplanada secundaria ese ataque autoinmune y por lo tanto es que entre otras cosas ese paciente no va a poder absorber adecuadamente los nutrientes de la dieta entre otras cosas como dolor diarrea etcétera es una enfermedad celíaca entonces el enterocito ya lo conoces son células epiteliales cilíndricas que se encargan de la absorción gracias a su borde en cepillo que recuerda que son las famosas microvelocidades que aquí se ven bastante bien resaltadas con esta extinción de paz yo tuve que cada enterocito es como si fuera una escoba está lleno de microvelocidades hasta tres mil o sea que tú tienes un montón millones de microvelocidades millones de millones ok eso hace que tú tengas una gran superficie de contacto para la absorción una cosa impresionante hasta 200 metros cuadrados o sea más grande que eso puede ser como cuatro salones de clase si tú agarras y tienes todo el intestino delgado bien con respecto a la absorción pues esto es más que todo es tema de bioquímica en el enterocito de transportores activos que pues transportan azúcares y grasas sabemos que las grasas en este caso no son solubles en la sangre por lo tanto ellas tienen que viajar en vehículos que en este caso se van a llamar los kilomicrones hasta ahí lo va a llevar por repito esto es más que todo tema de bioquímica que usted lo da en su otra materia bien ya conoces aquí con más zoom más detalle las calesiformes son clásicas células que vimos desde el principio del curso que lo que sirven es para secretar moco el moco protege y lubrica la superficie del intestino delgado estas acá si no las conocemos hacia la parte más basal más distal de la creta de libercún encontramos estas células rojitas con abundantes gránulos bien rojitos intensamente eosinofílicos esas son las células de panet estos gránulitos contienen enzimas que sobre todo destruyen microorganismos por lo tanto la panet cell va a tener la función de parte de inmunidad sobre todo de inmunidad innata en el intestino delgado y también puede encontrar algo de panet en el colon son células con función inmune pero que siguen siendo células sobre todo de tipo pues epitelial no son leucocitos bien las entroendocrinas pues ya las conocimos en el estómago en el intestino delgado tienen una función homónima se tratan hormonas que tratan por ejemplo niveles de azúcar y también regulan perdón la secreción de otras hormonas lo dejaré hasta ahí porque pues esto es más que todo fisiología las células M también las conocimos anteriormente estas son las que tienen una huesquita un pliegue apical ese pliegue es lo que tiene el microfold por eso es la célula M que es importante en la captación de antígenos a nivel intestinal aquí ve la lámina propia del intestino delgado una lámina propia muy importante ves que está harta de leucocitos esto es propio de esta región entérica ¿por qué? porque este sitio es como te digo yo aquí hay mucho antígeno hay mucho microorganismo por lo tanto debes tener tu sistema de vigilancia bien activado eso sí encuentras leucocitos como linfocitos plasmáticas macrófagos eosinófilos mastocitos lo repito no debes encontrar neutrófilos encontrar neutrófilos es algo anormal bien sabemos nosotros que cuando son mucosas si estás en el duodeno tú debes encontrar esto que está acá que son las glándulas de Brunner yo creo que las glándulas de Brunner secretan muco que sirve para neutralizar el quimoácido que viene desde el estómago si las glándulas de Brunner se quema todo tu duodeno que por eso es que se encuentran en el duodeno que es la primera porción del intestino delgado ya tú sabes que en el ilion encuentras sobre todo las placas de Peyer en el ilion no encuentras ni placas de Peyer ni Brunner encuentras en prominencia de la arquitectura bellosa aquí en más detalle las glándulas de Brunner glándulas bien bonitas repito si me las pones así yo solamente sé decir que son glándulas submucosas productoras de moco sin embargo son igualitas del punto de vista histológico del punto de vista morfológico a las que ya te mencioné anteriormente a las de litre a las de las glándulas taleras mayores llámese sublingual o llámese esto submaxilar también son igualitas a las glándulas de Bartolino la morfología es idéntica porque todas esas glándulas a pesar de que están en distintos sitios anatómicos su función es secretar moco que es la misma función solamente que reitero están en distintos sitios anatómicos y ya por acá abajo la capa muscular propia es igualita a la de los otros rayones anatómicas una capa circular interna y una capa externa más longitudinal lógicamente esto va a estar lleno de las respectivas neuronas anglonares de los plexos de Auerbach y los plexos pues sobre todo de Auerbach acá arriba la sumucosa de Meissner y el infierno delgado es intraperitoneal por lo tanto va a estar revestido de su respectiva capa cerosa aquí ves con más detalle las neuronas anglonares que ya tú conoces de tu clase anterior bien viene la última parte del colon antes de eso vamos para atrás con una colita que se me olvidó decir bien en la enfermedad celíaca toda la arquitectura labellosa se debe borrar eso se evalúa y se gradúa sin embargo el gol estándar es la cuenta de linfocitos intrepitiales tienes que contar hasta 25 linfocitos por cada 100 células epiteliales o sea por cada 100 enterocitos como pensamos anteriormente con el tema de los gamma delta son muy parecidos los linfocitos T a el núcleo de la célula epitelial por lo tanto aquí requerimos tensiones ¿cómo vas a distinguir núcleo de enterocitos versus linfocitos? por HIE pues yo te digo que no yo no daría es exactamente probable que me equivoque y sobreestime o subestime la enfermedad por lo tanto usamos tensiones que me contrasten el linfocito ¿ok? son linfocitos T los que aumentan en la hermana celíaca por lo tanto un CD3 te resalta esos linfocitos y tú lo puedes entonces contar con mucha más eficiencia ¿no? de ahí nace el detalle este de el uso de las tensiones una tensión me permite ver antes que antes algo que antes yo no podía ver o sea la tensión su función es proveer contraste es la importancia de esto ¿no? ese es para eso la gracia que tú apliques esto que yo te trato de enseñar y bueno finalmente el colon ¿ok? el colon pues el colon es bien complicado pero bueno más que todo es complicado desde el punto de vista ya patológico desde el punto de vista histológico creo que es más sencillo que los órganos anteriores creo de anatomía también el colon es un poquito complicado porque hay regiones que son intraperitoneales y otras que son recto peritoneales eso realmente tú lo vas a estudiar con más detalle en tu curso de anatomía el colon comienza aquí donde termina el ilion sobre todo el distal la primera porción es el ciego que es bien un diámetro bien grande esto que te aquí está es el apenis de secal el colon derecho ascendente colon transverso colon descendente o colon izquierdo colon sigmoides y al final terminamos con el recto el colon no va a tener nerviosidades ¿ok? no hay arquitectura bellosa porque su función no es absorber nutrientes sino que la absorbe esencialmente agua y electrolitos y transporta el material que no pudiste digerir durante la digestión más arriba lo transporta como materia fecal esta es la función del colon recuerda no hay arquitectura bellosa ¿ok? en el colon si tú fueras a ver una disección o una autopsia ves que en el colon hay como unas sacos que protruyen de la capa muscular se llaman austras ¿ok? y hay este pliegue bien grueso de capa muscular propia que se llama la tenia son estructuras únicas del colon que tú no vas a encontrar en el intestino delgado bien ya conoces muy bien la mucosa del colon el epitelio es epitelio cilíndrico simple con calififormes y microbiosidades recuerda que aquí no hay arquitectura bellosa ves que está todo aplanado hacia la superficie eso es lo que lo distingue del intestino delgado aquí lo que hay es glándulas del Ibercum o criptas del Ibercum bien profundas que se invaginan bien profundo reitero en la lámina propia aquí a las células epiteliales le podemos llamar ahora colonocitos son células especialistas en atorber agua y electrolitos porque sus uniones intercelulares son bien irregulares bien laxas eso te indica que es una célula activa en la absorción de fluidos y lo otro es que el colon de arriba se ve blanco se ve blanco porque está lleno de células calififormes porque es necesario que esas células calififormes lubriquen todo esa mucosa del colon para que el material fecal pueda transitar sin mayor fricción de lo que te dije se ve blanco con una imagen de más calidad se ve blanco porque el colon está prácticamente repleto de microvelocidades repito importante para que toda esa materia fecal pueda transitar sin mayor fricción durante ese tránsito a nivel del colon la lámina propia repito con linfocitos de todo tipo plasmáticas macrófagos repito nunca neutrófilos no es normal ver neutrófilos en el tracto gastrointestinal aquí la capa muscular es de la mucosa acá abajo la mucosa que se lo medio cobarde y por acá abajo pues la capa muscular propia eso es importante y básico que tú lo conozcas mira aquí montón de calififormes son necesarias para repito transportar las heces eficientemente durante todo ese trayecto colónico y lógicamente pues entre más distal vas más prominentes son por eso que hacia el recto tú vas a encontrar más y más y más calififormes ya hablamos de la lámina propia por ejemplo el apéndice está llena de tejido linfoide tanto así que distorsiona la arquitectura pues glandular de este sitio vemos que la capa muscular propia pues va a tener igual que el intestino delgado una capa circular y una longitudinal aquí en el colon forma este fenómeno esta banda transversa o longitudinal a veces como tú quieras ver se llama la tenia tenia coli recordemos que esto es único desde el punto de vista anatomía es exclusivo del colon en el colon hay también bastante grasita que lo rodea ok esa grasa es importante para anclar el colon a la pera abdominal si no fuera por esa grasa el colon pues se cae todo o sea la grasa esa es mecanismo de anclaje y cuando hay cánceres de colon es importante porque en esa grasa nosotros buscamos ganglios ok disecamos ganglios para ver si hay evidencia de enfermedad metastásica porque repito eso le va a dar al paciente otro estadiaje otra pregunta importante ¿no? tenemos creatividad hoy bien ¿cuántos ganglios se deben disecar para hacer un tallado adecuado en el caso de una pieza quirúrgica de colon? el número correcto o el número mágico hasta el momento es 12 tienen que sacar hasta 12 ganglios hasta ahorita 2023 probablemente el otro año eso cambie porque esas cosas siempre cambian pero una disección eficiente requiere que tú busques hasta por lo menos 12 ganglios por lo menos si más pero nunca menos eso es lo que exige los protocolos con los cuales tú evalúas estas piezas quirúrgicas aquí en una disección ahora si una foto bien bonita ves esta línea longitudinal esto es lo que se llama la tenia coli y ves estas bolas que protruyen de la pared externa son las austras ok son fenómenos que son exclusivos del colon y que repito o reitero no se ven en el intestino delgado y te van a diferenciar uno de el otro y ves la grasa que pues también encuentras hacia la superficie externa es perfectamente normal allí eso lo puede ver acá en una histología es esta montañita de músculo liso eso va a representar la tenia coli bien alguna vez en algún curso yo les preguntaba a los estudiantes que es un divertículo y lo confunden mucho con un pólipo no es lo mismo un pólipo es un sobrecrecimiento a nivel de la mucosa el pólipo puede ser un pólipo epitelial pues un pólipo fibroso pues un pólipo fibroepitelial definitivamente eso requiere evaluación histológica el divertículo es una herniación de la pared del colon para que lo veas así como en un ejemplo práctico es como tú vas a un carro y el carro va a navajar y ¡boom! cae en un hueco grande y se le forma un huevo a la llanta como dicen coloquialmente eso sería un divertículo en la llanta por así decirlo ok más o menos eso es lo que ocurre en el fenómeno del colon entonces los divertículos se forman porque hay debilidad en la pared del colon porque de repente hay demasiada presión mecánica hay mucha presión intraluminal que hace que se formen esas herniaciones de la pared del colon por eso es que eso es más normal más esperado por ejemplo las personas que sufren de estreñimiento porque hacen mucho esfuerzo físico al momento de ir al baño y eso produce mucha presión intraluminal bien la presencia de divertículos por sí sola pues no tiene mayor relevancia realmente ellos no son malos 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 como tal lo malo es que los divertículos se pueden inflamar el sistema diverticulitis es eso eso sí es un problema y lo otro es que se inflaman tanto que se pueden perforar a veces es una enfermedad diverticular complicada y a veces crecen tanto pues si se perfora eso lógicamente es una eso es una urgencia quirúrgica eso hay que operarlo y hemos visto enfermedad diverticular que ya no el paciente vino por divertículos y lo que tenía un cáncer por lo tanto pues el diagnóstico sí requiere evaluación microscópica el diferencial es como se pone de gruesa la pared del colon secundaria a la inflamación de un divertículo es una diverticulitis es un cáncer por eso es que el diagnóstico sí requiere evaluación histológica repito el diferencial de un divertículo perforado es un cáncer de colon que lógicamente el tipo histológico más común en este sitio es el adenocarcinoma ah mira qué interesante ¿no? alguna vez tome esta foto pues tenía tiempo cosas que he aprendido esto está mal tomado tienes que agarrar un papel toalla o una esponjita y secar todo el agua porque si no el agua refleja mucho y sale muy brillante la foto ¿ok? eso uno lo aprende con el tiempo y con la práctica bueno mira esta bolota que está en el ciego esto es evidentemente un tumor ¿ok? un tumor exofítrico friable rojizo hemorrágico siendo el tipo más común en esta región el adenocarcinoma crecen tan toda vez esos tumores que obstruyen el colon y el paciente llega al cuarto urgencia obstruido con distracción abdominal el tipo dice que no podía ir al baño con dolor y entonces algo está obstruyendo oye lógicamente el diferencial incluye muchas cosas incluyendo un cáncer de colon que obstruye el 100% de la luz de el del del colon ¿ok? entonces estos tumores repito cuando tú los ves tienes que hacer un muestreo para ver hasta dónde invade porque no es lo mismo que el tumor sea intrapitelial que sea la submucosa que sea hasta la muscular propia que sea hasta la cerosa no es lo mismo pero eso es que es importante conocer la histología porque eso le da el estadiaje al tumor y repito cuando tienes esto tienes que hacer un muestreo de los ganglios recuerda hasta 12 sin más pero nunca menos lógicamente esto se estudia esta bola aquí falta otra cosa se ha puesto la regla ¿ok? para ver cuánto medía esto esto no sale de un día para otro son años esa bola creciendo porque eso hay que estudiarlo primero por eso es que el paciente a cierta edad es normal del tamizaje hacer una una cronoscopía ¿ok? buscando lesiones precursoras sangre oculta en ese pues te diría que pues sirve ante la sospecha y si no hay recursos de endoscopía pero ¿qué pasa? cuando tú avances más de tus cursos verás que la sana oculta en ese pues obedece a cosas también o neoplásticas o sea que es un examen poco sensible y poco específico lógicamente también estoy consciente yo que no hay endoscopías pues en todo el país bueno ¿qué quieres que te diga? bien otro caso interesante pues aquí es cuando me dedicaba a tomar fotos ya no porque ahora voy a millón esto se llama una enfermedad inflamatoria intestinal y ves que hay mucosa de todo tipo mucosa roja eritematosa friable acá es crema o sea son cambios saltatorios eso ocurre en la enfermedad de Crohn dice la teoría muy resumida pues porque esto hay mucho que estudiar que eso ocurre porque hay un desbalance entre el sistema inmune y la flora normal del colon se forma una guerra muerte en el colon que se traduce en inflamación del intestino ¿ok? entre otras cosas que no entra en materia porque eso es más de otras materias cuando tú inflamas algo por mucho tiempo puede ocurrir la transformación neoplásica así como cuando hablamos hace bastante tiempo de esta clase del esófago de Barrett lo mismo ocurre acá dale chance a esa enfermedad del colon y eventualmente eso se puede transformar en un cáncer un anocarcinoma que es lo que está aquí es como está la mucosa polipoidex sofítica friable o sea esto con el tiempo evolucionó a un anocarcinoma esto negro que está aquí eso es tinta ¿por qué? porque cuando yo ve eso en el microscopio yo necesito evaluar si el tumor está en contacto con la tinta para darle un estadio al paciente o sea la forma objetiva es evaluar el contacto con la tinta bien ahora si la regla no es para que tú veas el tamaño de esto esto es enorme ¿ok? son pulgadas por cierto y ya para terminar pues tenemos la sección del recto mira el recto es importante porque a diferencia de la anterior en el recto si va a haber músculo estriado o sea que el recto es voluntario y lo otro es que hay transición en el ano hacia epitelio de tipo escamoso ¿ok? eso también es importante lo otro que tú vas a ver con el de pharma es que hacia aquí hacia el recto hay un montón de venas ¿ok? de vasos venosos eso se llama el plexo venoso rectal o también le llaman el plexo de tipo hemorroidal de hecho la palabra hemorroidal está mal dicha ¿ok? hemorroidas son unas venas la enfermedad debería llamarse pues venas varicosas hemorroidales pero bueno eso se llama que toda una discusión semántica pues ya por comienzo se llama hemorroides no entraré con eso lo que sí quiero que se enfoque es que aquí hay mucho vaso venoso por eso es que la vía de la administración supositorio es muy eficiente porque se absorbe rápido lógicamente es incómoda ¿no? pero bueno eso es más que todo pharma por ejemplo hay que conocer la anatomía para entender eso y esto lo que me parece a mí la transición de epitelio de tipo colónico del recto hacia el epitelio escamoso del ano por cierto por cierto y porque esto sí es real esto hablando yo siempre les menciono el tema este del HPV y el cáncer porque eso pues uno lo ve mucho ¿ok? probablemente hace 50 años eso no era la norma pero hoy en día uff tú recibes cualquier cantidad de biopsias con sospecha de cáncer asociado a virus de epitelio humano y aquí en la región perianal encuentras mucho esta lesión ¿ok? este epitelio escamoso de la región perianal suele ser sitio de mucho de mucha transformación neoplástica asociada a la infección por el virus del papiloma humano recuerda que los psorotipos malignos o malignos de alto riesgo son los 16 y 18 los más comunes pero cuando tú buscas que hay uno 33, 35 hay muchos ¿no? hay muchos que yo no me lo sé porque pues eso cambia cada rato pero sí siguen siendo los más comunes el 16 y 18 o sea así como puede haber transformación a nivel del cervix también en la región perianal también puede haber transformación maligna asociada a la infección por este virus creo que la última imagen está acá es para que veas como aquí hay mucosa del colon clásica que ya tú conoces y acá entonces hay transformación poco a poco a epitelio escamoso este que no es caracterizante este sí es de la región anal como tal y ya conoceremos la región perianal ya sí hay caracterización con piel como tal hay glándulas sebáceas hay glándulas sudoríparas y también hay vientres de músculo estriado que es lo que conecte es decir es lo que controla perdón el esfínter anal externo que eso es la importancia de conocer los hallazgos histológicos que te explican porque esto que está acá es distinto a esto que está acá good pues cuando lo revisen esto con calma me dicen y me preguntan si me viene al caso hasta luego chao chau chau chau